2 pero no es valveranja tiene 80 creo que la otra mina porfa voy a buscar Ya cállate, dime tu nombre Ya No también le dice tu idea de play para agregar Te dice Hola perro Se agregaba al mundo y al Ya está pues ¿Cuánto yo tenis? Espérate, ¿cuánto yo tenis? ¿Por qué estás diciendo esas preguntas, güey? ¿Quién? No, ¿por qué vas a decir un señor de 80 años? Y después me vienen a violar No, 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 no Yo no quiero pagar esa c... Si dice que tiene menos de 10, ¿por qué un violador? Yo sí, yo creo que sí Y de repente dice, tengo 2 años Tengo una y la voy a decir, tengo 80 Te imagino que dice, tengo 80 Y después se pone y ya tiene 4 Bueno, a lo mejor es un abuelito con la cuenta de tu... Tiene 14 A ver, primero invítalo a ver qué voz tiene Oye, ¿por qué estás diciendo eso? Espérate, si te imaginas, ¿tiene la voz del Christian? Vamos a ver Vamos a ver Es que la va a tener, que... No sé si... No sé qué hueá pasa, que todos tienen esa voz, güey ¿Qué? Porque cuando se van poniendo grandes, tienen todo ese tipo... Es que el Christian se quedó con el sabor No sé por qué, pero se quedó con el sabor El Arbustín El Arbustín Ya, ¿cuál es tu idea? Ya, dícense ¿Cómo se escribe? Dícense Oye, ¿sabéis que el Arbustín está en todos lados? No va a dejar de aparecerse en mi... En mis partidas Se me apareció en la cinta Se me apareció en la cinta Se me apareció aquí ¿Qué foto tiene tu perfil de plan? Ah, vale Y ahora te dice de un viejo de cuarenta años Dijo, si quieres puedes decir un hola nomás Porque tengo ruido de fono De fondo Tengo ruido de fono ¿Cuál es la foto de tu perfil de play? Pero habla nomás Que hay un ruido Que hay un ruido Acá está Ya te mandé la sol y mi nombre Si tengáis 500.000 canciones con copy Barra baja Berkín Barra baja Berkín Palo y Berkín ¿Por qué es más Berkín que un lobby? Ustedes, los brotes de roble que ponga ahí arriba no me los robo Que no los tengo a la zona Abro la zona Abro la zona Ya, pero de ahí Máximo, ¿me da ahí madera blanca? Es que no tengo madera blanca, mu Pero si encontréis me podéis ver Oye, ¿qué le habrá pasado al red? Mira, esto de aquí Mira, acá el Voy a darle ¿Qué le lo voy a añadir? Está aquí lo hizo un portal al Nether con lava y agua Aquí Se le falta el mechero y gris Estoy re pro, amigo Estoy viendo la mega montaña Pero, mmm, chico igual Ah, sí, puede estar en Minecraft Ya lo metí al grupo de audio Ahí se metió la partida Ah, ¿el Dicense? Sí, ese Oye, Métete, Dicense Ah, pero todavía está en el directo porque se meta el grupo No sé Dile si tiene micro Pues de eso dijo, voy a decir hola y no voy a hablar más porque tengo ruido de fondo Da lo mismo si el Jekob tiene ruido de fondo siempre y encima pelea Sí, aquí se han prestado el Jekob ¡Ay! ¡Ya, por cara, Julián! Sí Así que todo lo mismo Está lo mismo, aunque tengáis una pelea, aunque tengáis ahí un bar peleando todos borrachos, Julián, mi perjuntito ¿Qué hace? Tampoco te pasa así Y se me cayó Y se me cayó ¡Eh! Se me cayó agua, weón Se me cayó ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Míralo, qué rato Escucho Estoy hablando pero estaba puesto de aquí, weón Oye, Dicenes ¿Hablas? Mira qué ratón Ya, pues habla, pues ¿Hablo? ¿Está hablando? ¿Acaba de hablar? Dijo hola, escuché un hola Yo escuché un hola, pero te ríe el espacio ¡Habla nomás, pues! ¡Una manzana! No, en serio, yo ya tengo una ¡No tengo dos! El Dicena nunca más habla, pues ¡Otra manzana, vamos! Por favor, Mati ¡No, por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a dar esta mierda? ¡Ah! ¡Sí, estoy en un corazón! Ya, ya, ya